¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos aquí, un video bien fumado que quiero hacer. La verdad, yo sabía hacerme este truco, es de cambiar el splash de fondo de la pantalla de carga por una imagen personalizada, por la que tú quieras. Yo ya me sabía este truco. Bueno, la verdad no es truco, es algo muy fácil, solo es reemplazar y pegar y usar un pequeño programa. Es algo que para mí se me hace fácil, porque como hago mod para Roma Doctor War 1, pues es muy fácil. Bueno, primero que necesitamos, a ver, primero les voy a enseñar como se llama el programa. Eh, vamos a... se llama... Interfray View. Como verán no pesa mucho, solo pesa 3 megabytes, o sea, nada. Ahí les voy a dejar el link de descarga, a ver si lo pueden encontrar. Y bueno, empecemos. Es la imagen que tú quieras, la que atice tampoco, que yo quiero poner esta porque se le genera mucha risa, se ve muy truco. Bueno, bueno, el primero que vamos a hacer es... Abrirlo con el programa, es muy fácil. Luego le vamos a dar en guardar, o sea, va a... acuérdense que hay que guardar un formato BMP Windows Map. Es muy importante, y luego lo segundo es ponerle el nombre de Splash. Splash... Suscribir... Eh... No. A ver, mi inglés anda muy manco, anda muy exigado ahorita. A ver, Splash... No, o sea, para que no haya error, vamos a cambiar el nombre y copiarlo. Así es. Vamos a darle, ahora sí, acuérdense, BMP es muy importante. Y derecho, y pegar. Vamos a guardar el escritorio para que no lo ande buscando. Ahora cerramos, limonizamos, mostrar, aquí está nuestra imagen. Splash, BMP, ahí está. Lo único que vamos a hacer es copiar, y bueno, vamos a equipo. Pues colocar al chido programa. Buscamos, acceso 5, ZMR, Moriari Gn3, Match Game, Splash, PC, y le damos pegar, le damos copiar y reemplazar. Listo, amigos, es todo lo que tienes que hacer para personalizar tu fondo de carga del ZMR del inicio. Esta lo puedes eliminar. Y, bueno, consejo a los que les digo es que cada que se actualice ZMR te lo va a borrar y va a poner la imagen de ello. Así que mejor no lo borres y guárdalo en descarga o algo así, y luego nomás vas a Windows y a PC y lo pegas. Y vas a tener tu pantalla personalizada de fondo. Puedes poner lo que tú quieras, cualquier imagen. Acuérdense, necesitas el programa de intervalo bien y ponerlo en BMP. Y ahí está, amigos. Ahí está la imagen de fondo que nos ponen. Me quedó un poco muy grande porque la imagen es muy grande, pero puedes ir a un programa de edición si salgo a Photoshop y así. Nomás cambiarle el tamaño a la de tu PC y se ve bien. Este sí me salió muy grande, pero me da mucha risa cómo se ve. Y la verdad, no lo cambié porque me da mucha hueva eso de meterme a un programa de edición en un programa. Solo les quería dar este tip de cómo modificar el fondo de tu pantalla de ZMR en el inicio. Espero les haya gustado. Dale en manita arriba si te gustó. Si te gustó, si te gustó, dale en manita abajo. Me da igual. Y nos vemos. No sé si regresas a ZMR. Pues, la verdad no sé. Espero les haya gustado. A ver, cómo les enseño que realmente es la de fondo. A ver, la otra ZLR. Es que? Es que? A ver. Ahí está. Miren. Es ZMR. Estoy grabando con Bandicam. Y no se va a grabar con entrefuego feo. Es ZMR. Ahí está. Esta es la pantalla de fondo de carga. Lo puedo demostrar. Y bueno amigos. Nos vemos. Esto es Harley Games. Y nos vemos para la próxima. Bye bye. Ay si cargó un poco del juego. Que mamada. Vamos a cerrarlo. Espero les haya gustado. Nos vemos.